Decía que, bueno, en primer lugar, agradecer a la Fundación Ramón Rubial el que haya organizado esta charla para compartir con Jordi Sevilla, el que haya venido también a Jordi Sevilla desde Madrid, agradecerle que haya venido a estar expresamente con nosotros para compartir este rato con todos vosotros y vosotras. En primer lugar, lo que, lógicamente, Jordi es un hombre de sobra conocido, no necesita muchísima presentación. Es una persona que, como saben todos ustedes, fue ministro de Administraciones Públicas entre el 2005 y el 2007. Es economista, consultor, escritor también en sus ratos libres, donde se puede leer en su blog sus reflexiones sobre la economía y muchos otros asuntos. Es de sobra conocido también que está entre el Comité de Sabios de Pedro Sánchez. Y con esta hoja de servicios que nos presenta, pues es como ha venido hoy a nosotros para conocer de primera mano el diagnóstico que tiene que hacer de la situación económica que tenemos. Ciertamente, estamos en un escenario lleno de incertidumbres. La economía es más que nunca una incertidumbre. Hoy mismo hemos leído que el Gobierno de España, por ejemplo, va a tener unos presupuestos, está haciendo unos presupuestos con un incumplimiento del objetivo de déficit claro. Bruselas ya ha anunciado que seguramente el próximo Gobierno de España tendrá que recortar esos presupuestos. Es un Gobierno que, además, no está favoreciendo el crecimiento económico en el sentido adecuado y que la economía, lógicamente, las cotizaciones a la Seguridad Social y la reforma laboral, está incidiendo en la parte de los ingresos gravemente. Por lo tanto, la situación que se presenta de cara al próximo Gobierno no es una situación sencilla, no es una situación fácil. Y sobre estas cuestiones, pues también supongo que nos hablará Jordi esta tarde. Ciertamente, la crisis económica, como decía Joaquín Estefanía hace unos días, con el efecto Bajamar, está dejando las huellas de la profunda huella de la crisis en las personas, en los destrozos. Encontramos ahí los restos del naufragio de la crisis económica. Y tenemos la precariedad laboral, la temporalidad, el problema de los desempleados de larga duración. Tenemos también el problema de los jóvenes que no encuentran su primer empleo y que el primer acceso que tienen al mercado laboral es el acceso a través de la precariedad, de la temporalidad. Muchos jóvenes tienen que irse de este país para buscar un futuro mejor o una oportunidad de primer empleo fuera en otro país, con la pérdida que se supone de capacidades, de inversión en conocimiento que hemos hecho en este país. Y eso no tiene que ser algo negativo si es una opción personal. Y nosotros tenemos que buscar en España construir un modelo económico que dé alternativas, que dé futuro a esos jóvenes para que puedan volver a España y puedan tener una oportunidad de empleo. Son muchos los retos que tenemos. Fundamentalmente, en España –y de ello nos hablará seguramente Jordi–, tenemos el reto de cambiar el modelo económico. Es una cuestión que se dice muchas veces, que se repite, pero es más que nunca cierto. La apuesta por el conocimiento, por la innovación, es la garantía y la única clave para que el empleo sea de calidad y podamos tener un futuro competitivo como país en el mercado global en donde se está jugando la liga entre los grandes. En definitiva, si competimos por salarios bajos, que parece que la apuesta que ha hecho el Gobierno del Partido Popular, no vamos a ser competitivos durante mucho tiempo. Siempre habrá otro país que trabaje más barato que nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer una apuesta clara por los salarios dignos, el empleo de calidad y la innovación y el conocimiento. Eso es lo que va a marcar la diferencia y la oportunidad para España y para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Nosotros, los socialistas vascos, también aquí en Euskadi, estamos trabajando en esa línea. Sabéis que hicimos un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, sobre todo porque éramos conscientes que otra forma de enfocar las políticas económicas y de abordar la gestión del Gobierno eran posibles. Por eso, hicimos aquel acuerdo que permitió cambiar la fiscalidad en Euskadi, gracias al concierto económico, ese tema que ahora está tan de moda. Y con ese cambio en la fiscalidad conseguimos dotar de más recursos al Gobierno vasco para que pudiera destinarlos a políticas que generasen empleo, que facilitasen a los empresarios no perder empleo en sus compañías, que apostasen por el mantenimiento de los servicios públicos y también por la innovación y la excelencia en la educación. Esa ha sido la apuesta de los socialistas vascos desde el año 2013, porque nosotros, cuando estamos en el Gobierno y cuando estamos en la oposición, decimos y defendemos las mismas cosas porque estamos convencidos de que es lo beneficioso para el conjunto de la ciudadanía vasca. Y en eso seguimos estando, a pesar de que el Gobierno es un Gobierno bastante reticente a llevar adelante apuestas decididas por la innovación, la educación. Nosotros creemos que el inglés, por ejemplo, es necesario introducirlo en la educación para hacer competitivos a nuestros jóvenes. Nos encontramos con un muro frente a nosotros en el Gobierno vasco que no trata de abordar ese tema con decisión. También son tibios en el tema de la innovación. La apuesta por el IMAX de Masí. No encontramos en este Gobierno una decisión clara por apostar por la innovación, por lo menos para alcanzar los umbrales en los que lo dejamos los socialistas cuando estuvimos en el Gobierno vasco, que era en la media de la Unión Europea. Por lo tanto, son todas estas cuestiones las que consideramos que son más necesarias que nunca continuar impulsando y abordando. También quiero aprovechar esta ocasión que me brinda en estos momentos en los que hay muchas personas y algunos partidos políticos que utilizan algunos temas para hacer campaña electoral, no estando todavía en campaña electoral. Yo quiero aprovechar que estoy delante de vosotros y decir que el socialismo vasco y el socialismo español está firmemente comprometido con el autogobierno vasco y con el concierto económico. No son cuestiones que se hayan puesto en duda en ningún momento, no porque lo diga yo, sino porque lo dice el PSOE en su conjunto a través de la declaración de Granada, que tiene plena vigencia y que así se ha estado diciendo en reiteradas ocasiones en las últimas reuniones que hemos tenido el Consejo Territorial. Y también quisiera decir, y con esto ya le doy la palabra a Jordi Sevilla, que es importante también saber qué es lo que nos estamos jugando en los próximos meses y por qué es tan diferente también el acercamiento que tiene que haber a las políticas económicas, a las políticas de cohesión social y a la búsqueda de la recuperación económica, pero que sea una recuperación económica con justicia. Porque en los últimos tiempos hemos visto que la banda se ha ido ensanchando cada vez más entre los que más tienen y los que menos tienen. Hay más ricos ahora que hace cuatro años. Es importante porque Pedro Sánchez es una persona que desde el primer momento se ha remangado y, en el caso de los vascos, es una persona que, a diferencia de Mariano Rajoy, utiliza el diálogo político con el conjunto de las instituciones. Aquí en Euskadi hemos tenido el ejemplo claro con su visita al Endacari, a diferencia de Mariano Rajoy, que hace meses, diría yo, algún año, que no establece diálogo político ni con las instituciones vascas ni con las instituciones catalanas, como así hemos podido ver y comprobar en los últimos meses. Por lo tanto, eso es lo que nos estamos jugando en los próximos meses, si gobierna Mariano Rajoy o gobierna Pedro Sánchez. Y eso es importante en todos los aspectos de la vida y de la economía. Y con este tema de la economía le doy la palabra a Jordi Sevilla para que nos ilustre sobre los diferentes aspectos. Muy bien, muchas gracias. Y doy ya muchas gracias a todos vosotros y vosotras por estar hoy aquí. La verdad es que para mí es un honor estar en la Fundación Ramón Rubial. No tuve la suerte de conocerle, no tuve la suerte de trabajar con él, pero en todos mis años en Ferraz he oído solo cosas buenas. Y es una de estas ideas con las que uno se queda, cuando pasemos que hablen bien de nosotros, que hablen bien como una persona honesta, como una persona de una pieza, y como una persona de las que se puede poner como ejemplo sin ruborecerse nadie y sin tener ningún riesgo a equivocarnos. Por tanto, gracias por darme la oportunidad de aprovechar el nombre y el contenido de lo que es la Fundación Ramón Rubial para estar hoy con todos vosotras. Y gracias al Partido Socialista de Euskadi por darme la oportunidad de estar aquí. Yo querría empezar, porque he visto también la prensa de hoy y lo ha dicho Hidoya, quiero modestamente, desde mi modesto papel actual, decir con total rotundidad que me siento muy a gusto con el cupo. No creo que sea una de las prioridades más importantes que tenga que abordar el próximo Gobierno socialista de España. No lo veo. Sí que tendremos que abordar otros asuntos, tendremos que abordar otros asuntos que tienen que ver con la situación económica, dónde estamos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y de todo eso querría yo hablaros. Seguramente para no deciros nada que no sepáis, pero para ayudaros a ordenar las cosas que sabéis, para ayudaros a poner un poquitín… Vosotros no tenéis por qué haberle dedicado el tiempo que le he dedicado yo, es mi trabajo y, por tanto, es lo que tengo que hacer. Vosotros no tenéis por qué haberle dedicado el tiempo que le he dedicado yo a hacer esta reflexión sobre qué nos ha pasado, qué nos ha pasado durante estos años de crisis, dónde estamos de verdad, lo que dice el Gobierno es verdad o no, estamos saliendo de la crisis, sí o no, esto ya está superado, sí o no, y, en todo caso, ¿qué nos queda por hacer? ¿Cuáles serán los próximos cinco años de la economía española donde, razonablemente, queremos estar y dónde podemos estar si no hacemos nada y qué cosas tenemos que hacer si queremos estar en determinados sitios? Por tanto, me voy a permitir pediros que os tranquilicéis, os relajéis un poquito, vamos a disfrutar, voy a intentar ayudaros a ordenar vuestras propias ideas, casi todo lo que voy a decir lo sabéis, lo habéis pensado, lo habéis hablado, lo habéis discutido y mi máxima aspiración es a que cuando finalicemos la sesión salgáis de aquí con todo ello un poquito más ordenado, un poquito más articulado y, oye, si además consigo que salgáis con un par de ideas que no teníais antes de entrar, pues entonces ya fantástico. Yo voy a empezar por el final, esto como no es una novela policiaca, pues puedo empezar diciendo quién es el asesino y no pasa nada, ¿no? Yo diría que el momento actual estamos saliendo de la recesión, pero no de la crisis. Estamos saliendo de la recesión económica, negar eso es absurdo. Hace dos años estábamos decreciendo al 3% y hoy estamos creciendo al 3%. Hay casi seis puntos de diferencia y, por tanto, es evidente que estamos saliendo de la recesión y estamos saliendo, además, varios trimestres consecutivos. No es una casualidad un trimestre que hemos tenido la suerte. No, llevamos ya varios trimestres. Las previsiones para los próximos trimestres y los próximos años son que vamos a seguir creciendo. Hemos recuperado una cierta senda de crecimiento en la economía española y, por tanto, sí estamos saliendo de la recesión. La pregunta a la que intentaré contestar es ¿gracias al gobierno o a pesar del gobierno? Esas son un poquitín las reflexiones en las que querré llevar esta parte de mi intervención. Y luego la segunda parte será que estamos saliendo de la recesión, pero no de la crisis. Porque os voy a pedir que diferenciemos la recesión de la crisis. En España hemos tenido las dos cosas, pero no las hemos tenido los mismos. Quien no ha perdido el trabajo y tenía la casa pagada ha vivido una recesión. Bueno, seguramente le han bajado el sueldo, seguramente le han incrementado las horas, seguramente ha visto cómo su calidad de vida se veía afectada por los recortes o se veía afectada por los copagos sanitarios. Ha vivido una recesión. Quien ha perdido el trabajo o no lo ha encontrado y quien además está pagando el piso, la hipoteca del piso, ha vivido una crisis y sigue estando en crisis. No ha salido todavía de esa crisis. Y intentaré luego explicar con un poquito más de detalle cada una de estas dos taxonomías. Nosotros estamos, como digo, saliendo de la crisis, de la recesión, perdón. Pero, ¿cómo estamos saliendo? Hay una primera idea que yo tengo que decir con total rotundidad. Estamos saliendo por donde dijo el Gobierno que no había salida. Si recordáis, muy al principio de esta legislatura, el Gobierno dijo que esta era una crisis por vivir por encima de nuestras posibilidades, que lo que teníamos que hacer era austeridad, apretarnos el cinturón, bajar el consumo, ser competitivos y exportar más. Claro, cuando vemos los datos, nos damos cuenta que estamos volviendo a crecer cuando la gente no está ahorrando, sino gastando, cuando la demanda interna no está decreciendo, sino aumentando, cuando no estamos siendo globalmente austeros, sino que volvemos a tirar del crédito para reactivar el consumo y, por tanto, todo lo contrario de lo que dijo el Gobierno que teníamos que hacer para salir de la crisis, es lo que nos está saliendo, sacando de la crisis. Reactivar el crédito, reactivar el consumo, ahorrar menos y gastar más. Y tampoco estamos saliendo gracias al sector exterior, las exportaciones. El Gobierno dijo, vamos a ser competitivos, vamos a recuperar la competitividad, ahora entraré en cómo se consigue esto, vamos a basar nuestro crecimiento en la exportación, como Alemania, vamos a ser como Alemania. Bueno, pues no, no somos como Alemania, volvemos, como digo, a crecer por la demanda interna, no por la exportación, que va muy bien, pero nuestras exportaciones tienen una característica estructural que no hemos sido capaces de evitar ni tan siquiera después de la crisis y es que cuanto más exportamos, más importamos, porque una parte de nuestras exportaciones están compuestas de importaciones, de productos que importamos y montamos aquí y porque, en todo caso, nuestra actividad económica necesita grandes importaciones de gas y de petróleo para que funcionen nuestras economías. Y, por tanto, a mayor actividad exportadora, mayor actividad importadora y, por tanto, no podemos, en ese sentido, confiar solo en el crecimiento exterior para que la economía crezca. Esto no es un problema ideológico, esto es un problema matemático. El consumo de las familias representa más o menos el 70% del Producto Interior Bruto, del conjunto de la renta que hacemos todos los años, el 70% más o menos es el consumo de las familias y las exportaciones son mucho menos. Por tanto, si queremos incrementar la renta, es mucho más fácil incrementar el consumo para incrementar la renta que a base de incrementar las exportaciones. Por tanto, no es un problema ideológico. Lo que sí que es un problema ideológico es cómo intentamos ser competitivos a nivel exterior. Esto que seguro que os suena, que el gobierno decía la devaluación interna. Os suena, ¿no? Cuando decían, bueno, no tenemos moneda, compartimos moneda con otros países, no tenemos ya peseta. Por tanto, cuando hay una crisis de competitividad exterior, no podemos devaluar la peseta, que es lo que históricamente hemos hecho. Ahora tenemos que devaluarnos nosotros. Tenemos que costar menos nosotros. Tenemos que rebajar nuestros costes. Y cuando aquí decimos costes, hablamos de costes salariales. Son el grueso de los costes sobre los que focalizamos nuestra atención cuando queremos rebajar los costes de producción. ¿Y cómo rebajamos los costes salariales? Bueno, con una reforma del mercado laboral que desequilibra el poder negociador en las empresas a favor del empresario, una reforma laboral que precariza la contratación, una reforma laboral que facilita el despido. Y no tengáis ninguna duda. Cuando se abarata el despido, lo primero que ocurre es que se despide más. Todavía está por ver si luego se contrata más. Pero lo que no hay ninguna duda es que si se abarata el despido, se despide más. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y vamos a ver si con este juego rebajamos los costes salariales, rebajamos los salarios a base de precarizar el mercado laboral. Y eso sí que es una opción ideológica. Si crecemos con las exportaciones o con la demanda interna, es matemáticas. Si buscamos la competitividad exterior, lo ha dicho Hidoya, lo retomaré yo luego, en base a ser más baratos, y en base a ser más baratos porque los costes salariales son más baratos, eso es una opción ideológica y es a lo que le hemos llamado más finamente de evaluación interna. Como parece un nombre técnico, pues nos parece que es una cosa inobjetable, pero en el fondo lo que significa es eso. De toda esta crisis, los que han acabado pagando más las consecuencias de la crisis son los trabajadores, que han visto cómo ha subido el paro, cómo se ha precarizado la contratación, cómo se han abaratado los salarios y cómo su poder negociador en la empresa ha disminuido. Y eso sí que es una opción ideológica. Por tanto, una de las razones por las que estamos donde estamos es por esa llamada devaluación interna. La segunda razón que tenemos que poner sobre la mesa es el rescate. ¿Sabéis que Rajoy se niega a reconocer que la economía española ha sido rescatada? Se pone muy pesado con este tema, yo he evitado el rescate, tal, en fin, no somos Grecia, yo, bueno, yo lo lamento, pero en junio del 2012 pidimos una cosa llamada rescate. ¿Qué es un rescate? Bueno, pues un rescate es que la llamada troika, la Comisión, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, te da un préstamo, cuando tú ya estás agua al cuello y no puedes más, como país, te dan un préstamo sometido a condiciones que se reflejan en un memorándum y que supervisan los llamados hombres de negro, que vienen trimestralmente a España a supervisar que las condiciones de ese préstamo se están cumpliendo. Eso es un rescate. Y eso es exactamente lo que ocurrió en la economía española, seis meses después de que gobernara Mariano Rajoy, que tuvimos que pedir un rescate financiero, porque nuestro problema fundamental era del sistema financiero, pero un rescate, como la copa de un pino, en la medida en la que todo rescate, conlleva un crédito sometido a condiciones, vigilado y supervisado por los llamados hombres de negro, que están trimestralmente en Madrid, vigilando a ver si lo que nos hemos comprometido a hacer es lo que estamos haciendo. ¿Y qué nos comprometimos a hacer? Nos comprometimos a hacer algunas cosas que hasta un mes antes, el Gobierno decía que nunca en la vida haría. Rajoy dijo que nunca jamás haría un banco malo, donde se depositaran todo ese montón de ladrillo y cemento que estaba atragantando el circuito del flujo del crédito en nuestro sistema financiero, desatrancarlo, situarlo en un banco malo y permitir que volviera la circulación, no de la sangre, pero sí del crédito, a lo largo del circuito financiero, dijo que jamás lo haríamos, y ahí lo tenemos, la Sareb, el banco malo, dijo que jamás en la vida utilizaríamos dinero de los contribuyentes para rescatar bancos, y ahí lo tenemos, más de 50.000 millones directos, si incluimos avales, garantías, etc., nos vamos a más de 100.000, y dijo que jamás en la vida nacionalizaría Bankia, y bueno, ¿qué queréis que os diga? Bankia está nacionalizada, y rato, ¿cómo está? No voy a entrar, no voy a entrar en ese asunto. Es imposible entender que hoy la economía española está creciendo al 3% sin entender eso, ese rescate que hubo. Es imposible no entenderlo sin hablar de la devaluación interna, y es imposible entenderlo sin hablar de que España fue rescatada parcialmente en el sistema financiero, no en el sistema presupuestario, porque en contra de lo que decía Montoro, las cuentas españolas estaban bastante claras, eran muy gordas, pero claras, que son dos cosas distintas, y nuestro problema, que era el sistema bancario, es donde se centraba la desconfianza internacional respecto a España, y es donde se concentró las medidas de rescate financiero. Por tanto, hay dos acontecimientos que han pasado que tienen una explicación directa con el cambio de ciclo de la economía española. Y hay una tercera, que es el cambio que ha experimentado la política monetaria del Banco Central Europeo. Nosotros estamos en el euro, nuestra moneda, la que lleváis todos en el bolsillo, más o menos, todas son euros y sus derivados. Eso, lo que se decida sobre el euro, cuántos hay, cómo se distribuyen, y sobre todo, qué hago con ello y a qué tipo de interés lo presto, no lo decidimos ya en España. Eso se decide a nivel del conjunto de la eurozona y lo decide fundamentalmente el Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo, en los últimos tres años, ha hecho dos cambios muy importantes de política monetaria. Primero, ha decidido inundar de euros a todo el mundo. Y diréis, a mí no me ha llegado. Ya os explicaré por qué no os ha llegado. Pero el sistema económico global, nuestro sistema financiero, se ha visto inundado. Ha habido un exceso de liquidez. Es la palabra técnica. Quedaros con ello. Exceso de liquidez. Es la palabra técnica para un Banco Central Europeo que ha inundado de euros el mercado. Pero ha hecho otra cosa mucho más importante. Después de mucha pelea interna, después de mucho discutir con Merkel, después de mucho discutir con Hollande, después de mucho discutir con casi todo el mundo, ha conseguido modificar algunos de los tratados en los que se fundamenta el Banco Central Europeo y ha podido comprar deuda pública de los Estados miembros. Esto no lo podía hacer hace unos cuantos años. Eso lo puede hacer ahora. Y, por tanto, a partir del momento en el que el Banco Central Europeo compra deuda de España, la prima de riesgo sobre la deuda de España desaparece. Claro, la prima de riesgo es lo que están... El riesgo que tiene, como su propio nombre indica, la deuda española. Si está avalada, entre comillas, o si el Banco Central Europeo puede comprarla en cantidad razonable, la prima de riesgo disminuye como ha disminuido durante estos últimos años y, por tanto, podemos acceder al crédito. Podemos ir a los mercados financieros internacionales, a los bancos mundiales y decir, oye, préstame dinero que lo necesito. Si el Banco Central Europeo hubiera hecho esto mismo en el 2011 o en el 2012, seguramente no hubiera hecho falta el rescate. Seguramente no hubiera hecho falta el giro de mayo del 2010, el final del gobierno zapatero, los recortes, la congelación de las pensiones. Seguramente no hubiera hecho falta todo eso. Lo dejo ahí, cada uno que opine lo que quiera, pero es un cambio sustancial de la manera en la que se gestiona la política monetaria y es el tercer elemento clave que quiero poner encima de la mesa para explicar lo que está detrás de este cambio en la situación coyuntural de la economía española en la recesión a la recuperación. De esto que he empezado diciendo que estamos saliendo de la recuperación. Por tanto, salimos de la recuperación como consecuencia de la llamada de evaluación interna, es decir, apretarse el cinturón unos, bastante más que otros. Salimos de la recesión gracias al rescate financiero que el gobierno niega y salimos de la recesión en tercer lugar gracias a un cambio en la política monetaria del Banco Central que permite que hoy haya más dinero y más crédito del que había hace unos cuantos años. Esto es en general, insisto, tú dirás, pues a mí no me dan el crédito, seguro, pero globalmente como país, como economía, como empresas, como familias, hoy hay un acceso al crédito y una realidad del crédito que no existía hace tres o cuatro años. Yo, a partir de aquí, no voy a decir si es gracias al gobierno o a pesar del gobierno, que cada uno saque su conclusión, pero creo que es lo que, las explicaciones que he dado del por qué este giro son las que yo creo que se corresponden con lo que ha ocurrido. Pero no salimos de la crisis, yo he dicho que salimos de la recesión, pero no de la crisis. ¿Por qué no de la crisis? Bueno, hay dos o tres elementos que quiero señalar y que para mí forman el sustrato de la crisis. En primer lugar, el paro. Se ha mencionado antes también, lo ha dicho Hidoya y es verdad, no hace falta ser economista para saberlo, tenemos un paro muy elevado. España sigue siendo el país de la Unión Europea donde más tarde estamos saliendo de la crisis, a pesar de todo, y donde estamos saliendo con mayor nivel de déficit con un mayor crecimiento de la deuda pública y con un mayor nivel de paro. Por tanto, estamos saliendo pero de aquella manera. Tampoco es como para estar tan contento, tan contento como a veces uno ve por televisión al ministro de Economía o al presidente del gobierno que da la impresión que no salen del coche oficial, que no se pasean ni tan siquiera por las proximidades de sus despachos. Nosotros seguimos siendo un país con un problema de paro y permitidme aquí hacer una, este es un tema importante, no hace falta que lo señale mucho, su importancia, que haga aquí una pequeña excursión. Me han dicho que puedo hablar tres horas, o sea que tranquilos, no os preocupéis, relajaros, voy a ir contándolo con un poquito de detalle. España ha tenido un problema con el empleo y con el paro desde la democracia, por poner una fecha. Es decir, en los últimos 35 o 40 años no hemos sido capaces de generar todos los puestos de trabajo que necesitaban nuestra gente. Si a nuestra gente le sumábamos los que venían de fuera, todavía menos. Hemos tenido siempre una tasa de paro superior a la media de la Unión Europea, siempre, excepto en los momentos álgidos del boom inmobiliario, cuando aquí ya nadie pagaba crédito, cuando ya nadie pagaba el contado, todo lo comprábamos a crédito y cuando todo el mundo había ya vendido y revendido 14 veces el suelo, la casa, el piso y se había forrado y los especuladores habían hecho el agosto y cuando en ese momento máximo del boom inmobiliario, entonces llegamos a la media de paro de la Unión Europea. es decir, sólo con una economía muy sobrecalentada en plena burbuja especulativa, sólo entonces somos capaces de crear el mismo, de tener la misma tasa de paro que el resto de países de la Unión Europea. Por tanto, tenemos un problema como país, tenemos un problema de incapacidad de generar empleo suficiente para todos los que queremos trabajar. ¿Esto es un problema sólo de mercado laboral? No, rotundamente no. ¿La legislación laboral ayuda o entorpece? Hombre, sí, parece que sí, ¿no? Da la impresión que en los últimos, no sé, 20 años hemos cambiado 25 veces la legislación laboral total o parcialmente, pues hombre, todo el mundo no puede estar equivocado y a lo mejor va y resulta que algo habría que hacer ahí. Por tanto, no digamos que no tiene nada que ver la legislación laboral con la mayor o menor facilidad para crear y descrear empleo, por tanto, para contratar y para despedir. Sabéis que la legislación laboral tiene tres elementos, cómo se accede al mercado laboral, cómo se vive en el mercado laboral y cómo se sale del mercado laboral. Por tanto, algo tiene que ver la legislación laboral. Pero es lo único que lo explica. Hombre, tampoco no. Da la impresión que con una legislación laboral parecida, pues hemos tenido momentos de grandes creaciones de empleo y momentos de grandes crecimientos del paro. Por tanto, no parece que la única razón, la única explicación y, por tanto, la única solución deba de estar en el mercado laboral. tendremos que mirar un poquito más allá al conjunto del tejido productivo. ¿Y ahí qué nos encontramos? Nos encontramos al menos dos o tres características diferenciales. Yo, con lo que es diferencial, hay que poner la atención. O sea, cuando todo el resto del mundo hace una cosa y nosotros hacemos otra distinta, bueno, si es un tema cultural, las fallas de Valencia, no hay en ninguna otra parte del mundo, pues, fantásticas las fallas de Valencia, pero en cosas que tienen que ver con el trabajo, con el empleo, con los salarios, yo me lo pensaría dos veces. Nosotros tenemos un tejido empresarial con demasiada pequeña y mediana empresa. Esto no lo habréis oído mucho en el tono en el que yo lo he dicho. Nosotros seguimos diciendo aquello de que España es un país de pymes y lo decimos como, y a mucha honra, bueno, pues mire, no, ¿qué quiere usted que le diga? A mí me gustaría que España fuera un país de grandes empresas. ¿Por qué? Porque soy un mitómano de lo grande, no, 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 en absoluto, porque está muy demostrado que la gran empresa pues crea más empleo, crea empleo más estable, forma a sus trabajadores, mejora la productividad, innova, exporta, se internacionaliza, es decir, genera mayor riqueza y de una manera más permanente, más sostenible. Y por tanto, si hay igualdad de número de empresas, mil empresas, mil empresas, pero en lugar de las mil, 999 pequeñas y una grande, tuviéramos 999 grandes y una pequeña, pues a lo mejor creábamos más empleo, a lo mejor una parte de nuestro problema, de nuestra incapacidad para generar empleo, a lo mejor se podía resolver. Por tanto, una de las líneas de solución a este problema tiene que estar en incrementar el tamaño medio de nuestras empresas. Y os estoy detallando partes del programa electoral que como Partido Socialista vamos a llevar en las próximas elecciones. Otra parte tiene que ver con la estructura sectorial. Las estructuras sectoriales de los países son complicadas, es decir, se hacen a lo largo de mucho tiempo y no es fácil cambiarlas. Y esto lo sabéis todos, joder, sois de aquí y cuántas veces se ha dado por finalizado, yo que sé, pues con el acero, ya nunca más habrá, bueno, pues se reconvierte, se hace, se reinventa. Tenemos una estructura sectorial en la que sigue globalmente como España me refiero. Sigue pesando mucho la agricultura y poco la actividad de valor añadido vinculada a la agricultura, poco la agroalimentación, por ejemplo. Seguimos teniendo un papel muy importante el turismo, oye, y a mucha honra, yo no soy de los que me avergüenzo sino todo lo contrario de ser una potencia turística seguramente la segunda del mundo, pero tiene el problema que tiene y es que en la medida en la que una buena parte de la oferta de esa industria turística está vinculada al sol y a la playa, pues es una estación, es una industria estacional. Hay meses del año donde se contrata mucho y meses del año donde se contrata poco. No es como la FORE en Valencia que hace coches pues todos los años, todos los meses igual, más o menos, ¿no? Esto depende un poco del tiempo, depende un poco de la estación, del año y esto afecta mucho a nuestra capacidad de crear empleo. Y somos en general un país que en los últimos años se ha desindustrializado y esto ya os suena más, que es de la misma manera que antes he dicho las ventajas que tienen las grandes empresas, está también muy demostrado y esto tampoco es ideológico y si alguno cree que es ideológico pues que lo sea, no me importa, pero creo que es un dato estadístico, la industria, la actividad industrial es también más permanente, más sostenible, más a lo largo del año, a lo largo de los ciclos, tiene una mayor estabilidad sobre todo en lo que tiene que ver con el empleo. Por tanto, si queremos hacer algo con el tema del paro, tendremos que empezar no solo a seguir hablando o no de la reforma mercolaboral, sino hablar de las restricciones estructurales que tienen nuestras empresas y nuestra economía a la creación de empleo y tendremos que empezar a tomarnos en serio la reindustrialización, tendremos que empezar a tomarnos en serio el incrementar el tamaño medio de nuestras empresas y tendremos que empezar a tomarnos en serio el introducir cambio en el modelo productivo. Lo dejo ahí flotando, lo retomaré luego. Quedaros ahí, cambio en el modelo productivo. El problema del paro, como sabéis, es que más de la mitad de nuestros parados, aproximadamente dos millones y medio, llevan ya más de dos años en paro. Y de esos dos millones y medio que llevan más de dos años en paro, una buena parte, la mitad, tienen una formación justita, digámoslo de manera elegante, justita. Con suerte, saben hacer lo que sabían hacer, pero lo que sabían hacer ya no se hace. Por tanto, saber hacer lo que se sabía hacer no les cualifica para saber hacer lo que se necesita hacer, aquello para lo que le van a llamar. Y cuando nos encontremos que tengan la suerte que le llaman de la oficina de empleo para decirle ha salido algo, seguramente lo que le haya salido no será lo que él hacía. Y, por tanto, su nivel de conocimiento, de cualificación y de preparación no es el adecuado. Por tanto, hay un núcleo duro de parados y paradas, también paradas, muchas paradas, que no tienen la cualificación profesional que se requiere y que, además, llevan dos años fuera de la disciplina laboral. llevan dos años, dejo al margen todo lo que esto significa respecto a depresiones, autoestima, lo dejo al margen porque no quiero hablar de ello, no porque no exista. Me centro en la parte más económica, por tanto, la formación, la disciplina, el hábito, levantarte a una hora, coger el metro o el autobús o el coche, ir a un trabajo, trabajar disciplinadamente, etcétera, etcétera. Ese problema de ese 50% de nuestro paro actual que está en esas condiciones no se resuelve solo creciendo la economía. Dicho de otra manera, al ritmo al que estamos creciendo, que es el ritmo previsible, deseable incluso, al que vamos a seguir creciendo durante los próximos años, pues tardaremos entre 10 y 15 años en absorber ese nivel de desempleo. Y esto creo que no es tolerable. Creo que una sociedad no puede tolerar el ver a tantos millones de personas marginados del mundo laboral y, en gran medida, marginados de la vida social por todo lo que significa no tener trabajo, no tener cualificaciones suficientes, no tener capacidad de reintegrarse al mundo laboral. Por tanto, también aquí habrá que hacer algo diferente de lo que se ha hecho hasta ahora. Tendremos que hacer cosas diferentes para acelerar el proceso de incorporación al mundo laboral por parte de esta gente. Y no hablo del mercado laboral, no hablo de la legislación. Podría también, podríamos hablar, es otro elemento importante, pero creo que no hay que hablar porque de eso ya hablamos mucho. Hasta que no resolvamos ese problema, hasta que no volvamos a tener una tasa de paro equivalente a la media de la Unión Europea sin boom, sin tener la economía dopada con crédito como lo tuvimos antes, hasta ese momento honestamente no podremos decir que hemos salido de la crisis. Y lo digo ahora y espero decirlo dentro de un año si el Partido Socialista forma gobierno y no lo hemos resuelto. no podremos decir que hemos salido de la crisis mientras sigamos teniendo un nivel de paro tan importante, tan elevado como el que tenemos en este momento. Segundo elemento de por qué creo yo que no hemos salido de la crisis. La deuda. Mirad, esta crisis pasada ha sido una crisis, ya sabéis que todas las crisis se parecen y todas son diferentes. Esto pasa como con las crisis personales. todas tienen un aire de familia pero cada una es específica, cada una tiene su particularidad. Esta es la primera crisis en la historia de España que se desencadena en un momento en el que tenemos una elevadísima deuda privada. es decir, en un momento en el que nuestras empresas, nuestras familias están muy endeudadas y el Estado también, no, lo siento, no. En el 2008 cuando quiebra Lehman Brothers, cuando se declara ya hasta Zapatero acepta que había crisis, en ese momento la deuda pública está en torno al 40% del PIB. Decís, eso es mucho, es poco, bueno, es la cifra más baja que habíamos tenido nunca en democracia, la más baja que habíamos tenido nunca en democracia, 40% del PIB y, por poneros un punto de referencia, hoy estamos en el 100%. por tanto, hemos más que duplicado la deuda pública. Pero eso nos pilla en un momento en el que como el crédito estaba tan fácil, era tan barato, pasabas por la puerta de un banco y te daban un crédito solo por mirar por la ventanilla, pues, estábamos endeudados hasta las cejas, todo el mundo, las empresas no buscaban dinero en ningún otro sitio más que en el préstamo del banco y las familias, pues, nos comprábamos el piso, el coche y las vacaciones, todo a crédito. Claro, en ese momento una crisis como la que hemos vivido que tiene un síntoma que es la restricción del crédito, se corta el crédito, se corta el grifo, señores, se corta el grifo. Nos tiramos tres años de sequía de créditos. Claro, plantea un problema gordísimo como el que hemos vivido durante estos años de crisis. ¿Y dónde estamos ahora? Hombre, ahora estamos, bueno, pues, según y como lo mires, Comparado con qué? Comparado con cómo estábamos antes, estamos un poquito mejor en cuanto a la deuda privada, no así la deuda pública que ha subido, pero en todo caso seguimos teniendo, para que os hagáis una idea, imaginaros cada uno de vosotros lo que ganáis al año, más o menos, lo que sea, cada uno que tenga la cifra de la cabeza, cada uno la suya, ¿de acuerdo? Bueno, pues, como colectivo, todo el país, debemos casi tres veces eso, ¿de acuerdo? Entonces, tú dices, yo gano al año 100, pues debo 300, gano 1.000, pues debo 3.000, más o menos, lo que debemos es tres veces lo que ganamos la renta nacional de un año, ¿de acuerdo? Insisto, es la primera vez en la historia que ocurre eso, es la vez en la que la deuda privada está más alta, ¿no? Y hasta que no, la deuda, claro, el problema que tiene la deuda tiene muchos, pero uno de ellos es que hay que devolverla. Hasta Podemos la va a devolver, hasta Sirisa y los griegos ya dicen que hay que devolverla. Vamos a ver cómo se renegocia, vamos a ver si me dan mucho más plazo, vamos a ver si me dan una moratoria, vamos a ver si al final, al final son buenos y me quitan un poquito, pero, en fin, ya nadie cuestiona que el problema de la deuda es que hay que devolverla, claro, y hay que devolver cada uno la suya y con un poquito de suerte cada uno la suya y un poquito de la de todos, de la deuda pública que es de todos. Por tanto, los próximos años, mientras no nos quitemos de encima la losa de ese nivel de endeudamiento, aunque crezcamos mucho, aunque el empleo se recupere, aunque los salarios vuelvan a subir, una parte de todo ese dinero tendrá que ir a devolver la boda, lo que pagamos durante el mundo inmobiliario. Vamos a arrastrar durante mucho tiempo como país, tú dirás, pues yo no debo nada, pues enhorabuena, tú no has tenido crisis, ¿de acuerdo? Pero como colectivo, como país, vamos a tener que devolver todo lo que hemos estado pidiendo a crédito durante los últimos años. Y, por tanto, hasta que no recuperemos esos niveles de deuda, es difícil pensar que hemos salido de la crisis o hemos terminado la crisis, porque tanto el paro como la deuda inciden directamente sobre nuestra vida cotidiana, no es una cosa que no sea absolutamente ajeno. ¿Cuál es un poco el punto que une esta historia? Los presupuestos, el déficit, la deuda pública. He dicho antes que España en este momento sigue siendo el segundo país de la Unión Europea del euro, de la eurozona, el segundo país con mayor nivel de déficit público, siendo Chipre el primero. Quiero decir que tampoco penséis que el primero es Alemania, no, no, el primero es Chipre. Y, claro, vosotros diréis, joder, pero ¿cómo podemos tener un déficit público tan alto si llevamos años de apretarnos el cinturón de austeridad, de recortes, si hay mareas blancas, mareas verdes, mareas amarillas, están expulsando trabajadores? Bueno, pues sí, porque os hagáis una idea, este año, este año en el que estamos ahora, yendo todo muy bien, el Gobierno dice que terminaremos el año el conjunto de las administraciones con un déficit público del 4,2% del PIB. El déficit público, como tantas cosas, por poner una referencia, os digo, 2.325 millones, bueno, y eso es poco o mucho, bueno, pues lo ponemos en relación al PIB, que es la renta, lo que ganamos en un año como país, ¿de acuerdo? Es decir, el 4,2%, si todo va bien, ayer supimos que Bruselas ya le ha dicho al Gobierno que no le salen los números, Bruselas ya le ha dicho al Gobierno que en este presupuesto acelerado que acaba de hacer, ¿sabéis que este va a ser, Rajoy es el primer presidente de la democracia española y posiblemente de cualquier otra democracia que ha aprobado cinco presupuestos en cuatro años? Para no hacer nada no está mal, o sea, la verdad es que ha tenido mucha prisa en aprobar el próximo presupuesto y Bruselas, la comisión ya le ha dicho no me acaban de cuadrar los números que has presentado, creo que has sido un poquito demasiado optimista con el cálculo de lo que vas a ganar de los ingresos del año que viene y creo que has sido un poquito demasiado optimista con tu estimación de cuánto te vas a gastar, creo que este año no vas a terminar con el 4,2% que has dicho y creo que el año que viene vas a situarte lejos del 2,8% que es lo que se ha comprometido a hacer. ¿Esto es un tema relevante o no? Yo creo que es muy relevante porque otra de las herencias que nos deja la crisis y otra de las herencias que nos deja las políticas de lucha contra la crisis es un tremendo malestar social, un tremendo malestar social que se asocia a muchas cosas, a la corrupción sin lugar a dudas, pero también a esta sensación de que se nos están rompiendo las reglas del juego. Creíamos vivir en un estado social y de derecho, un estado en el que los derechos se defendían y en el que el llamado estado del bienestar protegía a los más débiles y nos hemos encontrado que eso era revisable, no era algo adquirido, era algo que en función del gobierno de turno y en función de la coyuntura económica lo hago o lo quito y por tanto hemos tenido unos cuantos años de recortes importantes en gasto educativo, en gasto sanitario, una reforma de las pensiones importante, Rajoy siempre dice Zapatero las congeló un año, el único gobierno que ha congelado las pensiones y es verdad, por cierto, menos las mínimas, pero Zapatero congeló un año las pensiones, Rajoy las ha recortado de por vida, porque claro, la reforma que ha hecho es recortarlas de por vida, que cada uno elija lo que quiera, igual dice, coño, yo con un año me aguanto y el resto ya bien, pero este me lo ha hecho de por vida y con una cierta sensación de que lo colectivo, lo público, lo de todos, lo que nos tenía que ayudar en momentos de dificultades, lo que tenía que impulsar a la gente más desfavorecida para situarse y salir del bache, lo que tenía que proteger al más débil se ha puesto en cuestión, se ha resquebrajado de una manera muy clara, muy directa y muy virulenta. y todo eso para terminar con el 100% del PIB en deuda pública y el 4,2% de déficit público después de 5 años de crisis, joder, porque claro, si ese esfuerzo, ese, en fin, no quiero ponerme palabras muy gruesas, dejémoslo en esfuerzo, esos esfuerzos que se han pedido a la gente más débil de este país, hubiera significado que tenemos superávit presupuestario y la deuda pública se ha puesto al 30%, bueno, pues a lo mejor hubiera valido la pena, no lo sé, pero claro, para terminar así y ahí es donde mi visión y la de otra mucha gente es que una parte de estos recortes han sido recortes ideológicos, no han tenido como objetivo recortar el gasto y el déficit aunque hayan conseguido, marginalmente recortar el gasto y el déficit, el objetivo ha sido ideológico, de la misma manera que la reforma al mercado laboral quería alterar drásticamente la relación de fuerzas entre empresarios y trabajadores a favor de los empresarios, se ha querido alterar drásticamente el estado del bienestar e intentar desmontar las piezas que hemos construido durante tantos años para defender a la gente más pobre, más desfavorecida, o más necesitada y abrir grandes espacios al negocio privado y eso es una opción ideológica, oye y a lo mejor alguno de vosotros decís ya era hora y a lo mejor hay muchos compañeros compañeros, gente que vive con nosotros, vecinos, que está de acuerdo y le parece fantástico, bien, para eso son las elecciones, para eso está la democracia, pero no me engañe, usted dígame que está buscando un modelo político y social diferente al que hemos tenido hasta ahora, no me siga usted diciendo que está defendiendo el estado del bienestar cuando lo está desmantelando, no me siga usted diciendo que está defendiendo lo público cuando está abriendo espacios a lo privado, no me diga usted que está defendiendo a los trabajadores y el empleo cuando está desmantelando la negociación colectiva y las relaciones sindicales. Por tanto, pidámosle al menos coherencia y es que cada uno cuando meta el voto en la urna decida el modelo de sociedad que quiere. Fijaros, más transparente no lo puedo decir, evidentemente el mío no es este, mi modelo de sociedad no es este. Y creo que una de las tareas que tiene que ver y lo vinculo con lo del déficit, una de las tareas que tendrá que hacer el próximo gobierno es restañar estas heridas del estado del bienestar. Tendremos que recuperar no ya solo los niveles de gasto en sanidad, en educación, en dependencia, los niveles de gasto que había antes o los que haga falta para atender las necesidades actuales. A mí me parece más importante que esto o al menos tan importante como esto recuperar el cariño, la atención, la decencia, el mirar a los ojos a la gente que necesita que cuando lo está pasando mal necesita de los demás y de lo público y que no se puede encontrar un recorte o un portazo en las narices. Ese espíritu con el que hemos construido este país en los últimos 30 años y ese espíritu que ha sido desmantelado durante esta, no tanto por la crisis sino por las políticas que se han puesto en marcha para hacer frente a la crisis. Es una de las cuestiones que tendremos que recuperar en la próxima legislatura evidentemente si hay un gobierno socialista como yo espero y es uno de los temas que va a afectar no solo al gasto público y al presupuesto pero también al gasto público y al presupuesto y por eso me parece que las hipotecas que se están queriendo lanzar sobre el próximo gobierno aparte de antidemocráticas son antisociales creo que están yendo contra la posibilidad de hacer las cosas de una manera diferente. Retomo y voy concluyendo retomo lo que decía antes del cambio de modelo productivo de esto seguro que todo el mundo ha oído hablar de esto pues no me acuerdo pues no te acuerdas pero es imposible no haber oído hablar de esto porque llevamos dándole vueltas a esta pirula desde hace mucho tiempo ¿de qué va esto? Bueno se puede hablar de muchas maneras yo lo cuento de la manera en la que yo lo veo nosotros no podemos pensar en un cambio de modelo productivo como algo que significa hacer cosas diferentes a las que sabemos hacer yo lo siento pero la gente con suerte cada uno sabemos hacer algo hay quien no sabe hacer nada hay quien sabe hacer dos cosas pero lo que podemos es intentar hacer lo que sabemos hacer lo mejor posible pero no hacer cosas diferentes yo me acuerdo cuando empezó este debate hubo un ministro no hace falta que los cite da igual es anecdótico que dijo que el cambio de modelo productivo era menos ladrillos y más ordenador es decir teníamos que dejar de hacer lo que estábamos haciendo y empezar a hacer cosas que no estábamos haciendo yo no estoy de acuerdo yo creo que necesitamos más ladrillos con ordenador que es distinto es decir no es un problema de lo que hacemos sino de cómo sino de cómo lo hacemos y esto no es un trabalenguas os pongo dos ejemplos el primero supongo que puedo citar una empresa es una empresa súper conocida Inditex la conocemos creo que todos o casi todos ¿qué hace Inditex? coño ropa eso es nuevo joder ropa se ha hecho desde que se cazó al primer mamut para quitarle la piel venimos haciendo ropa luego no da la impresión que sea un sector novedoso el de la confección corte, confección vestimenta ¿cómo lo hace Inditex? a carallo eso sí eso sí que lo hace de una manera radicalmente distinta como se hacía hasta ahora ahí está el cambio de modelo productivo no en lo que hace sino en cómo lo hace os pongo otro ejemplo podríamos citar muchos algunos de ellos relacionados con Euskadi el vino incluido el Chacolín es un sector novedoso jodeta en la Biblia ya hay un personaje bíblico que se bebe un poquito más de lo que debía y se pone un poquito mareado ahora el vino que se hace hoy se parece al vino de hace 30 años se hace de una manera totalmente distinta desde cómo se cosecha desde cómo se riega desde cómo se recolecta totalmente distinta por tanto ¿dónde está el cambio? ¿en que ya no hacemos vino y ahora hacemos coñac? no en que hacemos vino de una manera diferente por tanto el cambio del modelo productivo es hacer lo que sabemos hacer pero de una manera diferente ese es el reto porque el hacerlo de una manera diferente incorpora valor lo hace que podamos competir no porque hagamos las cosas más baratas sino porque las hagamos mejor porque aquello que ponemos en la mesa o en la tienda vale más tiene más valor porque tiene talento tiene innovación tiene investigación tiene marketing tiene diseño tiene muchos elementos que hacen que tenga mayor valor eso es lo que yo quiero para nuestra economía una economía que sea capaz de competir no por ser barata no por tener una mano de obra barata no por estar todos los años preocupado por rebajar los costes salariales sino por hacer las cosas bien porque compitamos porque somos mejores no más baratos y porque tengamos empresas y empresarios que todos los años estén obsesionados no en cómo abaratar los costes salariales sino en cómo mejorar la innovación cómo mejorar el marketing cómo mejorar el valor añadido cómo mejorar todo lo que incorporo de valor al producto para hacerlo de una manera diferente eso si lo generalizamos a nivel de país es todo lo contrario de lo que venimos haciendo los últimos cuatro años como país no como empresas como país por tanto que hemos hecho cuatro años en los que el objetivo era atornillar los costes salariales como he dicho antes la llamada devaluación interna por tanto si queremos consolidar esa recuperación y si queremos que esa recuperación se ajusta como dice el título de mi intervención pueda distribuir y no sólo crecer sino distribuir a nivel social que sea sostenible y que vaya poco a poco superando la crisis y no sólo la recesión tenemos que hacer todo lo contrario de lo que hemos hecho durante estos últimos cuatro años eso es lo que se llama el cambio de modelo productivo en mi opinión que exige un cambio radical de la política económica seguida en España durante los últimos años y que creo que no es sostenible durante los próximos cinco años tenemos que hacer un cambio profundo y a partir de ahí bueno a partir de ahí ya que cada uno valore si ese cambio radical que tenemos que hacer en la política económica si ese cambio radical de modelo productivo si ese salir de la crisis sino sólo de la recesión se puede hacer con el mismo gobierno o es más razonable pensar que hombre que otro gobierno vendrá con ideas diferentes con planteamientos diferentes con menos hipotecas respecto al pasado inmediato y con mayor capacidad de volver a recuperar la economía española en una senda de crecimiento de creación de empleo y de distribución que esto es una opción ideológica y por tanto habrá que pensar los que penséis los que estéis de acuerdo con que hombre la recuperación no puede ser que se la que beneficie sólo a los que pagan mucho IRPF porque Montoro les baja el IRPF sino que la recuperación tenga que llegar a los pensionistas a la gente que va al hospital a la gente que tiene un hijo en paro a la gente que está estudiando y necesita una beca que se redistribuya pues bueno hay partidos gente que pensamos que eso hay que hacerlo como una opción ideológica y de esto va de esto va estas elecciones de esto va este momento económico político y social de la economía de España tenemos la posibilidad de elegir como en todas elecciones pero posiblemente ahora más que en otros momentos tenemos la posibilidad de verdad de elegir dos caminos dos vías distintas dos visiones distintas de cómo se gestiona un país de cómo se gestiona una economía de cómo se gestiona una sociedad una ya lo estamos viendo estos cuatro años sí salimos de la recesión unos más que otros y con un modelo productivo basado en apretar los costes salariales de una manera que no es sostenible nadie piensa que en los próximos cinco años podremos seguir apretando a la baja los costes salariales en el contexto de un país que está creciendo y donde todos los días ves en los periódicos los grandes beneficios de las empresas del IBEX 35 no es compatible o la posibilidad de decir bueno vamos a ver si hay otra manera de entender el funcionamiento de la economía otra manera de entender las prioridades de nuestra economía y sobre todo otra manera de entender las prioridades de nuestra sociedad y de nuestros ciudadanos y creo que en ese sentido podremos tener esas dos opciones encima de la mesa en el próximo 20 de diciembre yo no tengo dudas de lo que voy a hacer no tengo dudas de lo que hubiera hecho Ramón Rubial y espero que vosotros tampoco tengáis ninguna dudas y que no os equivoquéis gracias